¡Suscríbete al canal! Los que estuvisteis ayer los escuchas en directo Mira, vengo de grabar la tristeza de Monfa-sensei Ahora me tengo que venir aquí a grabar la tristeza De lo que pasó en el capítulo Pero bueno Como sabéis, los que estuvisteis ayer La pegada gritada que me pegué ayer Por lo que pasó No lo explica nadie Capítulo número 12 Bueno Veo que está funcionando bien No hay problema, está funcionando genial No hay problema, repito No hay ningún problema La pegamos a las chicas trabajando bien normal Y de repente Vemos que empiezan Bueno, vemos que han atado a Panda arriba Y le han quitado la ropa Y vemos que Panda se disfraza y tal Tiene una carta Diciendo que lo van a pagar En botellaros O sea, las cerdas lo van a pagar A ver, no me quiere cargar, perfecto Que lo van a pagar las cerdas Así que Ah, ahora sí cargas, hijo de puta Así que, pues nada La verdad Al día siguiente Vemos que como están Bueno, parecen las otras y tal Empiezan a jugar el local Vemos que también ponen Mazos de insultos Insultan a Franco y todo Y pues nada Lo que tiene pensado hacer Bueno, de hecho Hablan y todo En el ramen y tal Este Hablan con las chicas Dicen que es Franco Bueno, empieza a contar algo Del pasado de ella En lo cual cuenta De que la jefa De las que da Monó Era su antigua hermana Que trabajaba en el antiguo local A lo cual Este Ranco Le sacaba contando Que eran hermanas Y que Iván Le enseñó todo ella A lo cual que al final Por problemas Bueno, por problemas Personales no iba a decir Por problemas Que del futuro Del local No sabían que camino Tomar cada una Y al final Por esa discusión Que tuvieron Se acaban separando La una de la otra Ranco va a ir con A visitarla A lo cual Ranco Bueno, perdón Ranco no Más bien De nuestra querida Nagomi Le dice que la va a acompañar No puede ir ella sola Porque Te van a matar A lo cual Ranco le apunta Con una pistola A Nagomi Y dice Estás preparada Para morir Le apunta Y de hecho Apunta al gatillo Y no había balas Y se había acabado A Nagomi Se va Ranco Se despide de todas Le agradece por todo Y se va A la mañana siguiente Ranco se despide El local Y en lo que baja El ascensor Vemos que están todas ahí Están todas las Medos Están Con la tencha incluida Están Para acompañar A Nagomi Digo a Nagomi A Ranco A lo cual Ranco me encantó Este momento Que inclina la cabeza Diciendo gracias a todas Y Se cierra La puerta Del ascensor Y le pie un poco El cuello Y dice En que puto mundo Imaginaríamos a Ranco Que le daba Con la puerta De ascensor Increíble Pero bueno Van todas Secuestran a la líder De las leonas La acaban secuestrando Y se acaban llevando A su local En la base Se quedan Yumechi De las leonas Me refiero Yumechi Para ir A la base De Quedámonos La jefa Manda a todas Para que las maten A las celdas Así que van todas A las meidos Y pues nada Aprovecha la oportunidad Ya que ven todas Saliendo del hotel Van Aprovechan Ranco Y Nagomi Para meterse Dicen que Que raro Que no hayan ido Todas Que no se que No se cuanto Están en la Amientas a la par Vemos que están Encerradas Ya están rodeadas Las Tonto Cotón Están encerradas Y están disparando Y tal Pero bueno De hecho Acaban dando Un balazo A Soya Que está sangrando Pero bueno Entra en torniquete Y sigue para adelante En fin Vemos que las Tonto Cotón Más encerradas Aún Está una batalla Más encerrada Más encerrada Y la Tencho Se quiere Quiere despedirse Se quiere En sí misma Pero Yumechi dice Que calma Que se tranquilice Que tú eres la jefa Que si Te vas Se va todo A la M Y que los esfuerzos Que han hecho Nagomi y Ranko Serán en vano Que tiene que aguantar Volvemos a la escena Al hotel Van a abrir justo El ascensor A lo cual Vemos que salen Todas las Meidos Y acaban rodeando A Nagomi Y a Ranko La acaban llevando A la jefa A lo cual Este Entran Donde la jefa Y Nagomi Le da Lo del Omeya O como se llame No sé Bueno El trofeo este Que ganan De la Meid De la Mejor Medido Se lo da Le da algo más Y el certificado Claro Y le dice Que lo siente mucho Y que por favor Que esperes Al cual Le dice La Sonan Sonan Creo que se llamaba No sé como se llamaba Le dice Le levanta la cabeza Y le da Pum Con el trofeo Y la acaba Dejando en el suelo A Naomi Y Ranko Pues empieza a hablar Con la jefa Empiezan a hablar De que Porque estás Porque Porque sigues ahí En esa pocilga Que no sé qué Que tienes 76 años Bueno Empiezan aquí A discutir las dos Como me dijeron En una de esas Le dice Te ofrezco algo Dice Te convertiré En Te daré un puesto alto En Que da mono A cambio De que las mates A las Tonto Le deja el arma Porque a todo esto Se habían quitado Arranco el arma Antes Previamente Cuando fueron Rodeadas Se la quitaron Y pues Pues nada Vemos que Vemos que Se niega Arranco Obviamente Le empieza a explicar Que ella es feliz aquí Que le gusta La nueva familia Que ha formado Y ya está A lo cual Dice que no puede Entender la jefa No puede entender Como Que está pasando Y tal Hasta que de repente Se acerca a Arranco Y bueno Arranco le pide Que por favor Que les perdone Y tal Hasta que se acerca A Arranco Y le quiere Matar a Arranco Que dice Que lo vas a pagar Tú Que no sé qué Pero Dice que Pero se detiene Y acaba diciendo Que no puedo hacerlo Porque este No quiero hacerte daño Arranco No quiero hacerte daño A lo cual Dice Acércate Nagomi La jefa Se acaba acercando Y la acaba Cogiendo con la katana Y la quiere matar A Nagomi Y le dice Es que la suerte Que la suerte No sé qué Y dice Todo esto Es por ella ¿Verdad? Te mantienes ahí Porque es por ella ¿No? Y dice Se pone fuerte La cosa De verdad Te lo juro Se pone súper fuerte Bueno Que antes de que La apunte Con la katana Primero dice Córtate la coleta Y dice No No hace falta Y se acaba cortando Una gominamente Pero bueno Volviendo al tema A las zonas Alseantes Porque la coleta Pues me la pela bastante Le acaba apuntando Y se pone a llorar Ranco Que esto es rarísimo Es que no me lo esperaba Tampoco Ranco Se pone a llorar Suplicando por la vida De De Nagomi Y la de todas Y que la pague con la suya Hasta que al final La tencho Y dice Mira La tencho La jefa Acaba diciendo Mira Pagad por 10 Y ya está Paso La saca dejando libre Lo cual Todos quedamos sorprendidos Diciendo ¿Cómo? ¿La ha dejado libre? ¿En serio? Y pues nada Al final Se van Acaba apareciendo De las leonas Este Bueno Miento 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 Van a Tonto Cotón Luego Aparece Una de las leones De las otras Que habían rodeado De las que Se acaba Se acaba acercando Y la tencho Le dice a Shippon Que dispara No a Soya A Shippon No me acuerdo Que dispara Y tal Bueno dice No hay armas Igualmente dispara La acaba disparando Y tal Y dice Saca el fuego Saca el fuego Pero bueno Acaban volviéndose A encontrar todas Ahí en Tonto Cotón Que de hecho Descubrimos Que la zona Donde trabajaba O sea La El local Donde trabajaba Antes Ranco Era justo Donde era Tonto Cotón Es que es increíble Todo es ahí De verdad Bueno Dices Hostia Que bonito El capítulo Dice Pero por qué Tanta preocupación Bueno De hecho Yo también pensaba Dije Joder Que tranquilo El capítulo Se ha resuelto De una puta Mierda En verdad Ha sido llorar A fuerte Y de corazón Ranco Que todo se ha calmado De repente Vemos que Nagomi y Ranco Están de compras En el centro Normal Y dice Bueno Le va a comprar un coletero Y todo Porque obviamente Se le rompió El suyo Recordemos Que le cortó La coleta Y tal Le va a comprar Uno Este Ranco Cuando de repente Vemos que Alín se acerca A la espalda De Nagomi Perdón De Nagomi De Ranco Y hace En la otra Puesto de tienda Estaba viendo Nagomi Y de repente La gente Empieza a asustar Empieza a gritar Y de repente Nagomi ve al lado Y Ranco Está tirado En el suelo ¿Está sangrando? Ranco Está sangrando Y Y Muy bien Bonito Anuncio Gracias Adobe Vemos a Repito A Ranco Sangrando Nagomi La coge Y Estaban recreando La escena Con Nerula Otra vez Y Ranco En la mierda Dice Me hubiese gustado Ser más tiempo Me he ido Y de repente Pone la cara Como muy Y acaba Muriendo Y en plan De ¡RANCO! Yo Lo dije en su momento Cuando murió Nerula Yo dije en el momento Que O sea Más Bueno Dije No me acuerdo Cómo lo dije No sé si fue Ranco O fue con Nagomi Dije yo Si a Ranco La matan Si Nagomi muere Y Ranco lo ve Sería padre Y yo dije No sé si dije eso Pero bueno No me acuerdo Lo mismo Sé que dije Una de las dos Pero no me acuerdo Pero dije Creo que si me acuerdo Al 100% De Nagomi Dije Si ahora muere Ranco Mata a Ranco Nagomi va a explotar Porque ya le van a quitar Lo más importante Le han quitado A su amiga A la mejor amiga Nerula Pero como le quiten A Ranco Que es la primera Que confió Amigo Ahí si se lia Padre Dije Por eso tenéis Mi grito en directo Ayer Que fue más epicardo Que lo que he hecho Ahora Murió Ranco Y veremos Que sucede En el capítulo Final Porque ahora Uy perdón Porque ahora Si que si Se lia Se lia Padre Se lia Padre No se silenciar Que cojones Espero que si O sea Espero que no Me rio como no estoy hablando Y se me ha liado Me rio bastante Pero bueno Confiaré en que se ha grabado bien Nada Repito Se ha liado Se le iba a liar Padre Lo he dicho Se va a liar Padre Como muy Y se arranco Y bueno Capítulo número 12 ¿Cómo se llama? Por cierto Que no lo he visto Aquí está Es este ¿No? El título A ver Un momento Si Vale El título Se llama Se carga Capítulo número 12 Se va a llamar Cargar por favor Se acaba de buguear ¿Es posible que se acaba de buguear? ¿Es posible? Es posible Porque todo lo que toco Se buguea Porque todo lo que toco Se buguea A ver Capítulo número 12 El fin de Moe Perfecto Si el otro era Sin Moe Que encima al final Que me hizo gracia Que encima dice gracia Cuando se reúnen todas Y tal Dicen Dice Este Nagomi Moe Y ya está ¿Sabes? Como decía Capítulo número 12 El fin de Moe Este Ranco Cae a la espada La gente Tontocotón Llora su muerte Nagomi de luto Se convierte En una cerda negra Y trata de vengarse Aferrándose a la violencia Que ha rechazado ¿Qué es un Ameido? ¿Qué es Moe? ¿Y qué vio Nagomi Al final de Moe? La guerra del inframundo De Akiba Termina aquí Yo lo dije Yo es que como Moe se arranco Ya Es que Nagomi La iban a quebrar Sí o sí Sí o sí La iban a quebrar A ella La iban a quebrar Sí o sí Que de hecho La mató una pelirrosa No sé quién era Pero la mató una pelirrosa Vemos a Nagomi Llorando En una foto Imagino que sale a Ranco Vemos a Yumechi Shippon Soya Que es la más impactada Sobre todo Y la Tencho Llorando La muerte de Ranco Vemos a la jefa Aquí Hija de puta Es que seguro Que has sido Tu hija de puta Es que seguro Que has sido Tu cabrona Vemos alguien Apuntando Con un arma A la vaquita Normalmente La buena trama ¿Ves? La leche Y obviamente La va a matar Me imagino Es que Me imagino Que es Nagomi Es que ya me lo imagino Vemos a La Tencho En el pasado Bueno A Tencho A la jefa De De que da mono Ahí En el pasado Vemos al viejito Aquí Y vemos Unos flores Con sangre Y ahora Vemos a la Jefa Que Al principio Le dice Cuando le suplicó Dice Ranco Tendrías que venir A nuestro Cuando se van Dice No voy a ir A una pocil Y al final Le vamos a ella Ahí Uuuu Uuuu A ver Ranco Ranco no lo dijo Ups Perdón Ranco no lo dijo Pero Nosotros sabemos O sea En plan Tipo Tipo Sabemos Que la que mandó A matar A su jefa Fue Ella Misma Así que No sé yo Eh A ver No creo No me imagino Que haya contado Algo Hanagomi Ranco No creo Pero bueno Ya es que sería brutalísimo Y ya Ahí sí Consigue Venganza Total A ver Vamos a ver Antes Si quieres disfrutarlo Y os lo comentamos Vamos a ver En la Esa semana Les vengo a pasar De matar A tus waifus De matar A tus waifus Es que es una Barbaridad Hijo de puta No me puedes Hacer eso En fin, veamos el primer avance A ver Para empezar Vemos a A Panda, a Soya A Tencho, a Shippon Y hay un Mechi llorando por la muerte de Ranko De hecho me encanta A mí me encantaría decir Que dijeron que también encontraron El cadáver de un fan, también que me olvidé decir Cuando estaban las que abonó aquí atacando a las tardas Ah, está un tocotón Yo un fanático de ellos Así que, fíjate Estaban llorando como he dicho Vemos a la puta A la puta ratona y a la puta vaca Riéndose Vemos a la jefa Limpiando el arma Panda afilando su bambú Para matar a alguien ya El del ramen El viejo del ramen ahí Imagino hablando de Ranko Vemos a todos ahí Serias Con sed de venganza obviamente Y el plato de ramen de Ranko Y una foto Ranko La jefa bajando con la leona Y vemos que está en el pasillo Y va a abrir una puerta Y vemos aquí el coletero de Ranko No ha ido al funeral, parece ser Nagomi Y está llorando por Ranko Espérate el avance porque encima lo dice Ranko Tócate los huevos A ver El próximo capítulo de Akiba Meido El próximo capítulo de Akiba Meido Soy Ranko ¿Qué es lo que has escuchado este video? Lo que he hecho es Veo que te has enterado de lo que ha pasado Yo ya no estoy en Akiba Yo ya no me encuentro en Akiba Yo ya no me encuentro en Akiba Hace que fue un bella de higiene Tócate, el burra, el burra, el burra, el burra, el burra, el burra Quiero que escuches mi último deseo de cerdos O sea, la de buta. Lo del buta, lo del cerdo, ¿vale? Está haciendo el cerdo... El oink, ¿vale? Quiero que creas en mí. Quiero que creas en mí. Quiero que crea en ti. Pero... Pero yo sé que todas están dolidas. Pero yo sé que todas están dolidas. El final... El final de Moe. El final de Moe. Y... 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 O sea, básicamente, imagino que... O sea, de cierta manera entiendo que el último deseo de Ranko, por así decirlo, es que... Nagomi... O sea, o sea, es... Para así decirlo, se está refiriendo a Nagomi. Está hablando a Nagomi y diciendo... Estoy... Ya no estoy aquí. He muerto. Que va a te poner a Ranko, hijos de puta. O sea... He muerto. Pero... Para así decirlo, que eso no te suma en venganza. Y que sigas con tu camino, por así decirlo. Para así decirlo. Que no cambies. O sea, de cierta manera entiendo eso. Y que está haciendo ese mensaje Ranko a Nagomi. Que no se enloquezca y que no vaya a buscar esa venganza. Porque si no, va a seguir siempre lo mismo. Son doce, ¿veis? Esos son doce. Porque si no, esta cadena de odio va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y nunca va a acabar. Bueno... Nada parecía que a Meido. Una obra maestra. 10 de 10. Aquí a Meido está brutal. Ha sido uno de los animes de la temporada de los mejores. Brutal. Brutal simplemente esta mezcla de Meidos, con la guerra, con el pasado. Como si fuera una pelea de bandas. Brutal. Veremos como se va a despedir el capítulo final. Pero... Está fuerte la cosa, eh. Está fuerte la cosa como ha acabado. Así que, nada más. Me ha gustado, repito, el anime a Meido. Obviamente no es la segunda temporada. Ha muerto Ranko. No creo que siga, obviamente. Pero bueno, veremos que sucede. Así que nada más. Yo que lo dejo, y nos vemos. Gracias a todos por estos tres meses, y hasta la próxima. ¡Gracias!